Bueno, hola muchachos, guapos, cosas ricas y apretaditas. ¿Se puede hacer un buen saludo? Me parece. Vamos a jugar con Juanfer otra vez. Miren, tan bonito, miren es bonito. Me gusta que mucha gente comentó el Juanfer Cane la pasión. Mucha gente comentó el Juanfer Cane la pasión y eso me llegó aquí y a Juanfer también. ¿A dónde te llegó Juanfer? Yo no lo quería. Juanfer Cotillo. Está loca. Vamos a jugar Hello Neighbor porque se nos dio la gana. Un poco sí. Un poco sí. No, y porque es un juego bacano, o sea, es un juego bacano. Realmente le hemos estado dando amor. Y porque antes jugamos Gears y fue como el culo. Sí, antes jugamos Gears y la conexión es que ando descargando unas cosas. ¿Unas cosas que se vienen? Sí. Básicamente para el que no lo conozca, la historia es que soy un niño. Que encontró que su vecino estaba haciendo como cosas muy heavy en su casa. Escuchaban gritos y qué tales. Míralo y esta del puto. ¡Ah! Me vio. Básicamente ese cabrón como que estaba haciéndole algo malo a una mujer. Porque estaba unos gritos de mujer de foto. Pero mira ese puto. Y entonces Juanfer Ciligo, porque estoy tratando de vivir esta parte. Ah, ya que me acuerdo. El vecino cuando te persigue empieza a lanzar un poco de leche. Lanza chile. Mira, a ver si me lanza chile. ¡No! Lanza la chile. Es una paja, mano cambia. ¡Ay! Me lanza tomate también. Es un gargajo. Pero lo que hicimos al inicio, en los primeros niveles, fue entrar a la casa del vecino. Subimos a... Él no tenía todo esto, todo esto, todo este mierdero. Tenía una casa normal. Tenía solamente lo que se ve casa. No lo que se ve, modificación, hardcore. Nada de las vainas de afuera, ni nada. Sí, solo casita. Y entonces entramos y entramos a una zona en la que él tenía como... Como si hubiera secuestrado a alguien. Como si hubiera secuestrado a alguien. Tenía como un estudio de grabación, un montón de vainas todas raras ahí. Escapamos de ahí. Y por eso al inicio del video parece que salimos como de un sótano. ¡Puto! Nos encerró en un sitio... Es un hijo de puta el vecino. O sea, en general, en términos generales, el vecino es una perra desgraciada. Deberías empezar a ver qué toca hacer. Me he hecho chomates. 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 Juanfer, chomate, pasión. Es que tiene como un conche burro los bichos esos. Pero tú requete, requete, putísima mamá. Una trampa. ¡No! Le dije, ¿no? Le dije. Me lo dijo cuando estaba encima. Uy. ¿Esto qué? Miro para atrás. Lupe Yates. Hoy, hoy. No, no dice nada. Es como un circo, ¿no? Suena a circo. Hay muchos ojos. Suena a que se están dando fuerte. ¡Mira! ¿Qué es eso? Deberías subirte al carrito. Súbete al carrito. Pues que lo único por hacer es montarse en el carrito. Y como cojones te mongo, no me monto ni en el carrito. ¡Oh! Te montaste en el carrito. Siento que algo malo va a pasar. A no ser que el vecino solo tenga una montaña rusa para divertirme. Y sea una muy buena persona. Pero eres enano. Pues que soy un niño. ¡Eh! ¡Que me llevo la mesa! ¡Eh! Se fue a tomar por culo la mesa. Se fue a tomar un poquito por culo. O sea que toda la construcción del men. Es una montaña rusa. Y sus llantos. Suenan a niños. ¡Ush! Mira para abajo. Se viene. Se viene. ¡Eh! ¿No te puedes soltar y caerte y morirte? No, no me voy a hacer nada. Solo mover la cámara. ¡Tú. Uy. ¿Has malas? ¿Un tiburón? Tiene un puto tiburón ¡Uy! ¡Estoy bien! ¡Ah, pero tu puta madre con tu chile! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a ir dejando? No tengo nada para que... ¡Ah, pero tuve el tiempo! Bueno, el trampa está todo cerrado ¿Por qué no me dijo? ¿Ya no está? A ver si ahí está Pero es como una piraña, es re chiquito, ¿no? Es una puta piraña Bueno, y ahora Coño Es que de verdad Ahí está ¡Ah, qué hijo de... Puta Puta ¡Coño! De la madre ¿Y esto qué? ¿Otra secuencia de estas creepy? Sí Alguien estaba enfermo Pero el latido es de corazón Suena y suena Suena y suena Acércate, acércate, tiburón Se murió ¿Quién se murió? No lo sé, güey No lo sé, güey ¿La del internet no lo tiene? No, no tengo nada ¡Ah! Se le murió un familiar ¿Si él está rezada? Dios mío, no entiendo nada Vámonos de acá Tengo miedo Uy, la luz Uy, revisamos ¿Eso nunca has entrado ahí? No, si estoy... Baja Baja Pero es que como coño Bótate No se muere Sí se muere Bueno Ya, te devuelvo aquí Porque de verdad Vamos ya mucho rato jugando Ya Luego grabamos Una nueva parte En la que espero Que haya un poquito más de Contenido Chao Un beso en las Nalgas No No Un Fernando Yo no es pedí Yo no sé Chao Mamo Eh Dale like Suscríbete Comenten Alejo Manco Ya Tocó Bueno Entonces Eso Si les gustó Eso Suscríbanse Denle me gusta Vamos creciendo suscriptores Me cago en el puto vecino Bye